Mis queridos, mis queridos, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por darle click a este video porque la idea es que nos divertamos y nos ríamos un ratico. Oigan, ustedes saben que yo vivo en Nueva Jersey y aquí ha llegado ahora sí el frío, mijos. Miren, aquí ando ya ensacada, ensacada, o sea, con un saco puesto. Yo soy muy friolenta en general. Yo creo que la mayoría de las mujeres somos friolentas, pero yo más. Siempre tengo los pies fríos, siempre tengo frío, entonces en esta época me toca andar a frigadita, mijos, porque ni modo, así es. Pero bueno, así es la vida. A veces hay calor, a veces hay frío y en eso está la diversidad. Hoy quiero que me acompañen a divertirnos con este video que tiene como título Música de antes y películas mexicanas. Uy, creo que aquí me la pusieron difícil porque no estoy segura si vaya a conocer muchas. Creo que conozco más de la música mexicana que de las películas, pero bueno. Vamos a darle y como siempre les dejaré por aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su amor. Y al igual que dejen su apoyo por acá, mijos, no les cuesta nada. Y si me ayudan un montón con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita a ver si nos ponemos las pilas. Y se suscriben porfis a ver si llego a los 100 mil. Allá vamos, claro que sí. Recuerden que también los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, hagámosle. Pero de ver, en las canciones de antes decían cosas bonitas de la mujer. Llevabas hernatas con esas canciones y ni las enamorabas, ¿no es cierto? Y bien bañadito, con flores en la mano, mariachi atrás de Tito, cantando esa de... Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. Uy, tiene buena voz. Te está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Ay, qué bonita era esa. Ah, ¿eh? Ahora no. Para llevar a serenata el cuate ni se baña. Así como sale del trabajo, así se baja. Mal vestido. Hijo ese, mano. Pantalones cortos, pero guangos, esos de cholo. Cállate, y luego todavía se los bajan. Ay, hijo. Ay, sí. El tiro del pantalón baja por acá, parece pañal de tres niadas. ¿A poco no hace? Sí, 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 sí. Una playera guangota, todos tatuados, tres pelos y pintados. En vez de flores traen un cis-pack. Van y contratan un mariachi. O sea, nomás un güey, no crean que a los dos. Un mariachi. Un primo que toca la guitarra. Él agarra un refresco Fanta con un peine para hacer el güiro. ¿Sabes que el mexicano improvisa con lo que se halle? Claro. Oye, que no hay Fanta, pues un rallador de queso, can. Y hasta el otro día un cieguito. El güiro. Agarró un rallador de queso y lo tocó. Dijo, ¿quién escribió esta pendejada? Por el braille. En el camino se encontraba un borracho con acordeón. Vente, ahorita hacemos un norteño, va. Imagínate las serenatas de hora. ¿Tú crees que va a salir la muchacha con estas canciones tan románticas? Y además piden las canciones con estilo. Arránquese, mi loco, hierro pariente. Y la primera canción de serenata es esa que dice... Y eso es que no han hablado del reggaetón, que es hoy día la tendencia. Y es peor. ¿Ustedes se imaginan una serenata con esa canción? ¡Ay, no! ¡Parece que está lavando la ropa! Sí. ¿Tú crees que va a salir la chamaca? Ni madre, se apaga la luz y grita. ¡Aquí no vive nadie! El vato le terquea porque el que porfía mata venado y él quería cenar follito. ¡Arránquese con la otra! ¡Arre! Oye, le soltaron esa de... ¡Te lavaste la cara y el mono no! 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 ¡Ay, no! ¡Te lavaste la cara y el mono no! ¡Eso sí no lo había escuchado! Por eso además dónde andas oliendo que no debes Ven, nos sale la muchacha Dice que se arránca se corrúdano Porque la serjata lleva tres y ya está pagada Suéltala, compadre Y le sueltan esa de No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te besúas al coco, no No te besúas al coco, no No, ni en la roa, el coco, no, al coco Ajá, al coco No te besubas al coco, no así como 12 años de una canción yo les aseguro que si nace don josé alfredo gilménez se vuelve a morir de pura vergüenza se van a acordar la letra más o menos así y si me acuerdo si me acuerdo ese güey compuso la canción cuando estaba surrando en el baño ya nada más volteó dijo chicharrón macarrón que era lo que había tragado voces las de antes un pedro infante que lo que cantaba le quedaba bonito un bolero ranchero una romántica una bravía un corrido una de chillar en el panteón aquella de hoy yo te quiero más que a mis ojos más que a mis ojos de interno si no tuviera yo mis ojitos te miraría con los agujeros lenguele 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 longo préstimi todo pa'ca ahora sí niña bonita me la traje al cerro de la campana para darles un tilín y su dolor y la niña bonita con su voz tan femenina y angelical que tenía ella le dijo tú sabes cosa te haría ido tiso hasta el indio dijo tú sabes cosa te haría ido tiso porque me secuestraste yo a mí la secuestré yo a mí la traje pa'l cerro de la campana para darle su tilín y su tono porque usted me regaló su pañuelo y en estas tierras ansina mismo la que entrega el pañuelo pues es que quería aflojar cállate la boca indio te la di pa'que te sonaras a los cinco regrésame con mi tata tiso regrésame con mi tata no llore niña bonita yo nomás quería matarle su pájaro sin son ya ves que dice el dicho cuando tu culote canta el indio que eres así no va tiso así no va regrésame con mi tata no llore niña bonita porque me muero conmigo mismo indio ladino baboso ya hiciste llorar a la niña una piedra pa' pegarte en el hocico ya la callé la piedra ahora si pa'cacete quítilo un mes tarugo vamos pita y mamu que hiciste llorar a la niña bonita ah chica no me duele pues como te va a doler si es una caca de vaca esta bueno niña bonita la voy a regresar con su tata pero usted me regaló su pañuelo yo le voy a regalar mi mascota llévese mi zorrillo que me lleve que que si lleve mi zorrillo y como me lo voy a llevar a tizoco pues métasele en las inaguas huele muy feo pues que si aguante el zorrillo por así que te lavas de la cara y el mono no pero miren si tizoco nos hizo sufrir pepe el toro nos mató no no mamu de por si que los mexicanos nacemos con un chip de jodedencia aquí ves esas películas sufres de más de veras ves la película 40 veces y vuelves a chillar pa que chillas si ya te la sabes esa soy yo hasta cuando les preguntas pa que la ves tantas veces pa ver si en esta no se quema el torito que no si el torito nos tiene traumados a los mexicanos y hasta te sabes los diálogos de tantas veces que la has visto ¿a poco no? chachita te cortates el pelo igualito que el tío González ni modo mujer traes puñal cuando mataron al jorobadito se acuerdan camellito camellito tengo que ver como que te dio la grima tienes el cuerpo cortado cuando mataron a su mamá se acuerdan esa escena del maldito de Miguel en clan que le decía no me meres con esos ojos porque te mato que desesperación ver a la señora ansía de ruedas que no hablaba nomas pelaba los tomates ¿se acuerdas? no llegaste a gritar grita vieja babosa avísenle a Pente el toro que se está robando el dinero no la mató y le valió madre al marihuana salió gritando a la calle y yo propongo que marihuanicen la legalihuana la legalihuana fíjate nomás que marihuanicen la legalihuana andas bien el otro día un guate de esos me dijo mi teo traigo los ojos rojos yo le dije pues tráetelos ese payaso mi teo me muero de hambre de eso vivo me dijo mi teo fúmate un churro dije a ver ahí voy de pendejo ay hijo de su madre no 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 sabe miren le di una fumada no menos como cinco menos pero no lo vuelvo a hacer miren a la tercer fumada del churro me anda abogando con el azúcar oye de ver si el azúcar quemada huele feo sabe peor quiero churro un churro dije no luego me han dicho churro como era relleno hasta la cajeta se me salió todo lo embarré de mermelada ay era lo del torito que les decía ahí me tiene traumado lo del torito todos los niños que vimos en las películas después los vimos de grandes a la tosita la vimos de grande a Angélica María la vimos de grande a Pulgarcito lo vimos de viejo porque de grande no se quedó bien chacarrito a Juliansito Bravo lo vimos de grande sin embargo cuando volvimos a ver al torito nunca más no se volvió a saber del torito yo todavía me preguntaba ¿qué pasó con el torito? yo he llegado a pensar que si se les quemó de veras que el ingeniero de efectos especiales era medio güey y me pudo casomar con el torito oye qué casualidad que le salía tan dramática en la escena a Don Pedro Infante oigan ustedes saben que yo por ahí busco videítos y obviamente pues no los veo porque sino que gracia los vengo a ver aquí con ustedes en vivo y en directo aquí en la vía real y pues algunos tienen títulos diferentes pero los monólogos parecidos les cuento que yo ya había visto este monólogo o uno muy parecido en otra función que él había hecho como en una fiesta privada entonces ya había escuchado varias de las cosas que él dijo e inclusive me acuerdo que en ese vídeo en los comentarios ustedes me ayudaron y me explicaron que cuál era el nombre de la película que si era efectivamente una película muy típica y todo este tema que por cierto no la he visto pero que recordé que esa última parte que hablaba del torito y todo eso si era de una película y entonces pues nada pues esto pasa a veces y no pasa nada aquí igual nos reímos nos divertimos para las que no habían visto el vídeo de todas formas no todo es exactamente igual pero sí recuerdo algunas cositas de ese otro monólogo y bueno pues hablando del tema de la música de la serenata a mí nunca me han dado una serenata oigan que ingratos lo más cercano que he tenido a una serenata es cuando fui a México a Dallas a los globos de Teotihuacán y bajamos a un desayuno y había mariachis que ya estaba yo emocionada y feliz es porque dije yo me la creía que la serenata era para mí era para todo el mundo pero yo estaba re emocionada y decía para mí así que si no han ido a ver ese vídeo vayan y vean lo que está en mi carpeta de contenido propio y con respecto a la música uy es impresionante yo sí creo que de verdad el cambio de la música es algo que me ha costado todavía entender yo considero que estoy todavía relativamente joven pero me cuesta entender ese cambio tan abrupto del tipo de música que se escucha y que a la gente le gusta hoy día o sea no lo comprendo no lo entiendo no es que yo sea la más culta del mundo y que solamente escuche los géneros mejor dicho pero es que si hay una música muy basura y les barre bien a los cantantes y a la gente le encantan y los idolatran y les fascina y yo digo de verdad es complejo es complejo versus de verdad comparar los artistas de antes con los de ahora o sea por ejemplo hace poco el compositor del año fue Bad Bunny si no estoy mal y uno de los nominados era Ricardo Arjona o sea que Bad Bunny le gane a Ricardo Arjona es como ¿es en serio? o sea hay algo mal hay algo mal en la sociedad de la música pero bueno hace parte de la transformación y por alguna razón será por algo será y bueno pues complicado de entender sin embargo de los mejores géneros musicales las rancheras la norteña la música mexicana en general me encanta ustedes saben que la influencia que tenemos de la música mexicana en Colombia es muy grande así que bueno pues ahí ahí sería chévere una buena serenata a grito herido y hablando de las películas pues a mí me encanta llorar en las películas yo soy súper sensible cuando veo videos de rescatando animales o de las personas que ayudan a los a los personas que viven en la calle los homeless así o sea yo soy la que está ahí llorando en primera fila las películas también me gusta me gusta me conmueve me parece bonito en ese aspecto yo soy llorona en otros no tanto pero pues bueno ustedes cuéntenme si son llorones en la película y pues a ver si me animo a ver la película esta del torito y lloramos aquí juntos mis queridos espero que les haya gustado este video que se hayan relajado que hayamos tenido y compartido este ratico que a veces también lo siento como una terapia para mí porque estoy hablando con ustedes y aunque muchas veces no sé quién está al otro lado de la cámara sé que hay una muy bonita energía y que estamos aquí justamente pasando un rato agradable así que recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Col mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito